¡Marketing Online, episodio 1514! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un jueves más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual. Llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1514, del jueves 27 de febrero de 2020, programa que vamos a dedicar a las startups nacionales, las startups españolas, bueno, también y latinoamericanas, que también me escucha mucha gente de aquí, de LATAM, que han conseguido internacionalizarse. Claro que sí, hoy veremos una herramienta que es precisamente de una startup de Valencia, que lo está haciendo muy bien. Claro que sí, ese es el espíritu, un abrazo y felicidades. En fin, hoy un programa muy interesante, como digo, porque vamos a analizar una herramienta que para algunos os va a encajar perfectamente y algunos vais a encontrar algunas limitaciones, ya lo veremos. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de Marketing Online, Desarrollo Web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día dos nuevas clases y esta semana estamos con el curso para e-commerce. Esta mañana veremos cómo hacer campañas de anuncios dinámicos, súper importante, imprescindible casi casi, si tenemos un gran catálogo de productos y esta tarde las campañas de colección. Vamos a ver cómo funcionan, qué son y en qué ocasiones está encarecidamente recomendado aplicarlas. Échale un vistazo que está estupendo. Y ahora sí, sin más dilación, nos vamos a analizar la herramienta. Esta herramienta es curioso porque me la pasó Bruno, ya sabéis, el profe de audio que tenemos por aquí, Bruno, buena persona Castillo, que dice que a él le encaja perfecto. Me ha dicho, Joan, esto un curso sería brutal y tal, no sé qué. Y digo, vamos a hacer algo, Bruno. La voy a analizar un jueves de estos, o sea, tal día como hoy, a ver qué feedback hay de la audiencia. Y si os gusta, hacemos un curso porque es que tiene tantas posibilidades que, vamos, se lo merece. Estamos hablando de Timp. Timp es una aplicación de una startup de Valencia, ojo, que empezó en 2004, por Aitor y Santi, que son los dos fundadores. Y en estos momentos, atención porque tiene 70.000 usuarios repartidos entre España, México, Colombia, Chile y Argentina. Es una pasada. Ellos se definen como un software de gestión integral para negocios. A ver, para mí quizás es un poquito exagerado lo de integral, integral, pero sí que es verdad que en ciertos casos, para ciertas empresas, para ciertas pymes, para ciertos profesionales, puede ser, vamos, una herramienta como en el caso, por ejemplo, de Bruno, que me decía, es que a mí me va genial. Bueno, pues puede ser una herramienta que le ayude mucho a simplificar su negocio. A ver, yo lo definiría más bien como un gestor de reservas para profesionales, es decir, para reservar, pagar, cancelar, con unos cuantos extras. Claro, Bruno tiene una academia de temas de audio y para la academia le encaja muy bien. Esto, sobre todo, está pensado para gente que necesita algún sistema de reservas. Por ejemplo, un entrenador personal, un gimnasio, un estudio de pilates, un fisioterapeuta, masajistas, peluquerías, profesores, una academia también, porque no, una academia es perfecto, restaurantes incluso. Todo lo que requiera reservar algo, ya sea uno a uno, por ejemplo, clases particulares o un peluquero que está atendiendo a una persona, pero también grupos. Es decir, todos los que tengáis un negocio que implique reservas de día y hora, esto es perfecto. Pero además, no solamente se queda aquí, sino que va un poco más allá. Yo creo que empezaron con el tema de las reservas y luego fueron ampliando, porque incluso el logo es como un reloj y Timp es como de tiempo, recuerda tiempo, con lo que, por lo que veo, esto era el inicio. Lo que pasa es que han ido aumentando poco a poco. Pero bueno, Joan, todo esto no lo podemos hacer con WooCommerce Bookings, no tenemos ya un curso en boluda.com de reservas con WooCommerce. Sí, cierto, pero es que esta herramienta está pensada para los que no quieren hacerlo ellos mismos. Para los que digan, ahora instalar un WordPress, instalar un WooCommerce, instalar WooCommerce Bookings, configurarlo todo, yo quiero algo que ya venga hecho. Es para el perfil de gente que utiliza quizás Shopify. ¿Veis? Que dicen, ah, no, yo tengo aquí una tienda, pero no quiero montarla. Lo monto con Shopify y aunque me cobren comisión, me ahorro tener que desarrollarlo yo, me ahorro tener que pagar a alguien que lo haga. Bueno, pues fantástico. Esto es un SaaS, es un software as a service. Tiene además una app que está muy bien para iOS y para Android y vamos a repasar un poco qué es lo que puedes hacer con esta app. Que está, ya os digo, muy interesante. Por un lado, y quizás lo más importante, la gestión de las reservas. Vuestros clientes pueden reservar las sesiones, cancelarlas, ponerse en cola en el caso que haya lista de espera. Porque imaginaros, por ejemplo, que hay un cliente que ha pagado, porque también se puede hacer a través de la app. Pueden comprar bonos, pueden comprar productos, pueden hacer las reservas. Incluso a través de Stripe, que tiene una integración, hacen el pago y queda todo ahí. Pero si, por lo que sea, cancelan, ningún problema, porque la propia aplicación deja ese slot libre para que cualquier otra persona, incluso les podéis avisar, para que cualquier otra persona, cuando venga a pedir una reserva, tenga ese horario libre. Y diga, mira, aquí se ha hecho un hueco. Y esto también luego lo puedes comunicar, mil historias. Pero esto es la base, ¿de acuerdo? El tema de reservas. A partir de aquí han ido incorporando muchas cosas. Por ejemplo, un panel de métricas y de reportes. De forma que entras y tienes una especie de dashboard. Y ves cuántas reservas tienes, tus ingresos, ves qué horarios, porque esto también lo puedes vincular con una vista de calendario. Y ves exactamente cuántos alumnos tienes cada hora, cada día, cada profesor. Porque puedes tener varios profesores. Imaginémonos una academia, de lo que sea, una academia de idiomas. Y hay cinco profesores. Y hay cinco tipos de clase o niveles. Bueno, pues ves en cada una de las clases quién ha pagado, quién no ha pagado, si alguien ha cancelado. Cada clase, cuántos alumnos tiene. Todo esto lo puedes ver al momento. También tienes una sección para generar estadísticas y datos concretos. Por ejemplo, esta actividad o este cliente. Quiero saber qué pasa con este cliente. Cada cuándo viene, su lifetime value, si repite mucho, las ventas, las tarifas. Todo esto también lo tenéis. Ojo, ya os digo, esto encaja muy bien para ciertos tipos de negocio. Cuando dices, hey, es que yo soy una academia, soy un profesional, un masajista, un peluquero. Todo esto encaja muy bien. Una peluquería, este tipo de cosas. Luego también tiene un CRM de clientes. Por eso os digo que ya va más allá. Ya no es única y exclusivamente el tema de las reservas, sino que han ido ampliando de forma lógica, de forma natural, ya que tenemos todos estos datos porque no tenemos también una utilidad, un módulo de CRM. Bueno, pues vamos a ver este CRM qué es lo que te permite. Claro, es lo que decía. Si os encaja, está muy bien porque lo tenéis todo aquí, todo en uno. Pero si no os encaja porque dices, no, ¿sabes qué pasa, Joan? Sí, yo tengo, por ejemplo, esta unidad de negocio relacionada con clases particulares. Pero aparte, tengo un membership o también soy profesor no sé dónde y hago clases. Claro, ahí ya no te encaja todo porque es CRM de los propios clientes que a través de la aplicación te reservan las clases y tal. Con lo que igual aquí no encajaría hacerlo. A ver, sí que se pueden añadir, pero la gracia es que vaya todo automatizado. Que cuando alguien te reserve quede todo en su ficha de cliente y luego puedes echar un vistazo rápido. También han añadido un módulo de contabilidad y ventas. Tiene una integración con Stripe, tiene la posibilidad de pagos dentro de la aplicación, te pago recurrentes, te genera las facturas. Claro, una vez más, si te metes de cabeza dentro de este ecosistema, fantástico. Pero si tú dices, claro, pues que yo tengo un WooCommerce por un lado, tengo factura directa o tengo cuaderno por otro lado, tengo esto, lo otro, entonces va a ser más difícil. Pero bueno, sigo contando esto lo que tiene. La vista calendario, que es muy práctica para el tema del time blocking. Una vez más, si tú dices, es que me voy a centrar solo con esto, ideal, porque no te hace falta ni Google Calendar ni nada. Tienes todo time bloqueado, perfecto. También te permite trabajar en equipo. Si tienes un centro de masajes, por ejemplo, y hay cinco personas, un fisio, un quiro, un no sé qué, no sé cuánto, pues cada uno tiene sus horarios. Y puedes compartir, incluso dar más o menos acceso en función de cada profesional, para que pueda modificar citas, etc. Ya os digo, el punto fuerte son las reservas, porque tú creas los horarios y a partir de aquí, pagos, cancelaciones, disponibilidades, profesores, gestión de cola, todo esto lo broda. Pero luego, también, por ejemplo, tiene la opción de tienda online. Y te compran a través de la propia app. Hay dos apps, una app de gestión, ahora lo veremos, y una app para los clientes, para hacer las compras y las reservas. Pues ahí, dentro de esa app, tienes un e-commerce. Ojo, todo esto, que estoy hablando, sin página web. No estamos en ningún momento hablando de tener una página web. Todo esto se puede hacer, simplemente te das de alta, te dan unos datos y a tu cliente le indicas que se puede descargar la aplicación para hacer las reservas. Y tú también puedes usar la propia aplicación para hacer todo lo que es la gestión. Esta aplicación se puede personalizar a nivel de colores, imágenes, logo, todo este tipo de cosas. Pero el cliente se baja a una aplicación que se llama Timp, con lo que igual a alguien no le acaba de encajar esto. La gente diría, ¿no? Yo quiero que se baje mi aplicación, no la de Timp, que Timp es otra cosa. Aquí el cliente se va a liar. Bueno, es una de las limitaciones. Venga, luego, tema comunicación. Este es uno de los puntos fuertes que más me ha gustado de esta aplicación, que es que tiene muchos sistemas para comunicarte con el cliente. Tiene un sistema de notificaciones push. Claro, esto es ideal para los recordatorios. Enviar una notificación el día antes, te recuerdo que mañana tienes una cita a tal hora, en tal sitio, no sé qué, no sé cuántos. Claro, esto lo hace todo automáticamente. Bueno, si vosotros queréis. Luego hay un sistema de mensajería. Esto ya es más bidireccional. Por si le quieres escribir algo al cliente y que el cliente te conteste. Claro, las notificaciones push solamente son recordatorios, ofertas, este tipo de cosas. Luego, mails. También, a través de la plataforma, podéis enviar mails, estilo MailChimp. También SMS, que está muy bien. A ver, es un poco antiguo ya, pero en algunas ocasiones y en algunos sectores, el mensajito, el SMS, funciona bien. Y luego también tenéis un muro de novedades. De forma que cuando el cliente se conecta, ve ahí el muro de novedades y puedes destacar lo que tú quieras. Estilo un poco mini página web dentro de una app. Ojo, todo esto está muy bien. Pero como digo, esto es un software propietario. No es código abierto. Es un ecosistema relativamente cerrado. ¿Esto qué quiere decir? Que si te gusta, pues bien. Pero si no te gusta, pues también. Porque esto es lo que es. Es como un plugin. Tú instalas un plugin. Bueno, un plugin siempre tiene posibilidades de ser retocado, ¿no? Pero esto es lo que hay. Es como Shopify. Mira, Ritma y todo. Me ha salido aquí un pareado. Pero es lo que hay. Tú te conectas, rellenas todo, tienes tu dominio, tienes tu tienda online. Pero, escucha, si quieres algo que no está aquí, mira, puedes pedirlo y a ver si funciona. Pero no siempre va a ser exactamente lo que necesitas. Con esto, ¿a qué me refiero? Claro, imaginémonos que tenéis una peluquería. Y decís, ostras, esto me encaja perfecto. Gestión de reservas, las clientas, no sé qué, no sé cuántos. Pero ya tenéis vuestro sistema de reservas. Por otra parte, estáis usando, pues, cuaderno o factura directa. Por otra parte, tenéis un WooCommerce Bookings. Por otra parte, tenéis también un libro en la peluquería, ahí al lado de la caja, en la cual apuntáis las citas de cada cliente. Claro, todo esto son sistemas distintos, más específicos, cada uno para cada cosa, que quizás van a generar un poco de resistencia al cambio. Además, debe ser algo que encaje perfectamente y que no se salga de nada lo que hacéis. Porque si, por ejemplo, esto está muy bien, si solo hacéis esto. Pero si ahora tú dices, no, es que además yo doy clases en una universidad, que también me suponen ingresos, y además tengo unos ingresos, por ejemplo, de temas de patrocinio y tal, que estos clientes para nada van a usar esta aplicación, porque esta aplicación es para el cliente que quiere hacer reservas, compras dentro de la aplicación, etc., incluso la tienda online. Claro, esto ya no te encaja tanto. ¿Por qué? Entonces ya vuelves a tenerlo todo disgregado. Entonces, en esos casos sería mejor, porque no tiene integración, esto me ha fastidiado un poco, yo pensaba, digo, esto lo van a tener seguro, pero no, no tiene integración con Zapier. ¿Eso qué quiere decir? Que, claro, no puedes decir, bueno, pues en el caso que alguien me compre aquí, que se haga una factura y se genere automáticamente también en Timp. Sino que la gracia es vivir dentro de este ecosistema. Entonces, vamos a hablar del precio de todo esto, porque no es barato. Hay una opción, bueno, podéis probarlo gratuitamente, esto siempre lo tienes, pero luego, cuando ya vas al pago, tienes la opción básica, que son 55 euros al mes. Ojo, fijémonos, una vez más, el precio es un precio relativamente alto, comparado con los precios de 10 euros, 15 euros, 20 euros, que estamos acostumbrados a ver con este tipo de cosas. Pero, una vez más, si te encaja todo esto, si tú dices, es que, Joan, yo solamente tengo esta unidad de negocio, me encaja lo que me dices y, además, lo voy a tener todo aquí centralizado. Tengo un dashboard, tengo un CRM, lo tengo todo, es perfecto para estos casos. Pero, si no, claro, pagar 55 euros, simplemente, bueno, está limitado a tres profesionales, por ejemplo, pues tres masajistas, ¿no?, que tienes en el centro. Bueno, pues, claro, 55 euros pica bastante si luego vas a tener que pagar también todo el resto de cosas y un factura directa y un... Claro, si sustituyes esto por el Zapier, el factura directa, el hosting, el no sé qué, dices, hombre, pues sale a cuenta. Pero, si no, claro, si lo tienes que compartir con otras aplicaciones, queda un poco cojo. O el precio, no digo que sea caro, ¿eh?, para nada. De hecho, hay muchas personas y muchos clientes que conozco yo personalmente, que sé cómo es su negocio, que esto les va a ir como anillo al dedo. O sea, no solamente vale la pena probarlo para vuestro propio negocio, sino que también puede ser muy interesante para montar a algún cliente siempre y cuando le encaje. Luego hay el PRO de 69 euros mensuales, que es hasta cinco profesionales, y el PRO Plus de 89 euros al mes, que son diez profesionales. Que, aunque tú digas, ostras, 89 euros, ¿cómo pica? Ya, pero es que si tienes diez profesionales, o sea, diez personas ahí trabajando en tu centro, en tu gimnasio, donde sea, 89 euros para una herramienta que te simplifica y te facilita todo esto, puede estar muy bien. Tiene descuentos también. Si lo pilláis trimestral, un 5%, semestral un 10% y anual un 15%. Ah, ojo, y si no os interesa este tipo de aplicación, pero estáis buscando trabajo, que sepáis que están contratando. Están buscando desarrolladores, sobre todo tema front-end, back-end y móvil, luego product managers, y tienen también una vacante en su equipo de ventas. O sea, que también os puede interesar. En fin, una aplicación, os voy a dejar algunas capturas, las notas del programa, muy simple, muy práctica, que puede solucionar la vida a muchas personas que tengan un negocio basado en reservas, en clases, en servicios profesionales que requieren una reserva previa y que te facilita mucho. ¿Por qué? Porque es un pequeño bombón de aplicación, la cual integra una tienda online, el tema de las reservas, un CRM, un MailChimp. Claro, fijémonos, si tuvieras que pagar todo esto, a ver, tiene sentido pagar todo esto por separado, un MailChimp o un ActiveCampaign o lo que sea, la página web, Zapier, un cuaderno de turno, factura directa, todo esto sumado, siempre va a ser más que lo que te cobra esta gente. Pero incluso, aunque fuera más, escucha, es que está todo ahí mismo, es muy cómodo y además tienes las notificaciones push. A mí, mirad, es una de esas herramientas que me sabe mal no poder usarlas. ¿Sabéis cuando veis una herramienta que dices, ostras, qué chula, qué cómodo, qué práctico, todo aquí un panel de control? Recuerda bastante a WordPress, el panel de control, porque tiene ese menú lateral, o sea que los que estamos acostumbrados a WordPress, pues nos será relativamente simple movernos por ahí. Tiene una curva de aprendizaje baja, pues dices, ostras, se entiende bien, todo muy visual. Todo tiene soporte, por cierto, lo que pasa es que el telefónico, el soporte telefónico es a partir del Pro y el Pro Plus. Pero el Basic tiene soporte igual, a través de Mail, Tickets y temas de chat, pero que te atienden muy bien, son muy majos, son muy profesionales, un equipazo se les ve ahí en la foto. Os voy a dejar un enlace en las notas del programa que se ve ahí todo el equipo celebrándolo y se les ve ahí muy majetes, todos riendo y tal. Pues hay un equipo de profesionales que si tienes cualquier problema, pues te lo solucionan. Con lo que es una herramienta que yo aconsejaría si os encaja esto y si por otro lado no queréis desarrollar vosotros mismos, más que desarrollar, implementar. Si no queréis instalar WordPress con WooCommerce y ahora esto y ahora lo otro y ahora las actualizaciones de plugins, simplemente queréis que esto lo haga otro, porque esto para vosotros es muy tedioso y decís, madre mía de Dios, esto es un engorro, no hay que lo haga y tal, y no sois nada Juan Palomos, escucha, esto por 55 euros o 60 y pico, 89, aunque pilléis el más pro, vamos, súper amortizado. Con lo que si alguien lo está utilizando, aparte de Bruno, evidentemente, que me lo diga, que me dé un poco su feedback, que he probado la versión gratuita que tienen para ver un poco cómo va, me he dado de alta, he estado barajando el tema. Es una pena que no puedas tener tu propia aplicación, claro, la gente que se baja Timp, se baja Timp en general, no ve ahí tu logo, sí que ve dentro de la aplicación el logo, pero no se descarga una aplicación que sea la tuya. Yo creo que esto sería un punto muy a favor, pues si no la gente se puede liar un poco, pero ¿qué he hecho? ¿Me he bajado esto Timp? ¿Timp? ¿Esto es tuyo? Sí, ¿no? Con lo que yo recomendaría la posibilidad, claro, técnicamente yo lo digo, pero igual técnicamente es muy complejo, pero la posibilidad que cada uno tenga su propia aplicación con su icono de su logo, con su logo de icono, etcétera. Y claro, también hay la parte que todo lo que sean ventas a través de la app, pues ya sabemos que pasa por caja también en cuanto a Apple o en cuanto a Google Play, cada uno con sus condiciones. Pero aparte de esto, lo veo muy, muy cómodo. En fin, pues ya está, hasta aquí la aplicación. Ah, sí, eso, que si queréis un curso de Timp para ver cómo gestionarlo para vuestro negocio o para saberlo, aprenderlo y aplicarlo a ciertos clientes que pueden encajar, ya tengo un par en mente, pues ya lo sabéis, boluda.com barra proponer. Decid, sí, curso de Timp, mola, bien, adelante, que lo haga Bruno, ya que lo ha propuesto, que lo haga él, pues así lo haremos. En fin, señores, pues ya está, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible, porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana viernes con un monográfico elegido por vosotros mismos, como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, ¡muy buenos días!